Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Bueno, esta semana en la clase de informática vamos a ver un poquito de historia y también de ciencias sociales. Estamos de fiesta, la ciudad de Panamá cumple 502 años, así que vamos a hablar del conjunto monumental histórico de Panamá Viejo. Así que acompáñenme para ver esta presentación que tiene el documento que les he dejado en la clase. Vamos a ver poquito a poquito cada una de las diapositivas. Bien, primero las indicaciones. Las indicaciones, como siempre, se descarga el documento, se abre el archivo o se graba en el celular, en la tablet, para poder entonces trabajarlo. Luego van a pulsar sobre los diferentes objetos que yo les tengo colocados y esos abren unos sitios web, tienen enlaces para actividades online. Después ustedes van a tomar captura de pantalla o fotos de la actividad que han realizado y entonces me la van a enviar a mi correo por medio de la plataforma de Edmodo para que yo pueda ver las evidencias del trabajo que han estado realizando. ¿Sí? Bien, continuamos. Ahora fíjense, en esta diapositiva está el primer enlace. Aquí tenemos la torre de la catedral, la antigua catedral de Nuestra Señora de la Asunción, que es la fiesta que estamos celebrando. Entonces ahí les tengo el título, la catedral. También les tengo la plaza mayor, que es la gran plaza que tiene la catedral al frente. Y aquí hay un enlace al Patronato de Panamá Viejo, que es el sitio web que he utilizado para muchísimas de las actividades que les voy a poner, porque ahí hay muchísima, muchísima información importante y quisiera que entraran a ese sitio web. En esta diapositiva tenemos el convento de la Concepción. Este era un convento de las monjas. Ellas recolectaban agua, tenían un aljibe, luego esa agua la vendían a la ciudad. Ahí ustedes van a poder ver todas esas cosas lindas que había en ese momento en la ciudad. Entonces aquí también tienen un enlace para el Patronato de Panamá Viejo, donde les explica todo acerca del convento, de la iglesia, de la Concepción. Pero también tienen otros enlaces. Fíjense, vamos a ver, hay varios objetos. Tenemos un crucifijo. Ahí tenemos un enlace al Super Libro TV. Acá tenemos un cofre del tesoro. Recuerden que la ciudad de Panamá Viejo fue destruida por los piratas. Pero bueno, tenemos aquí ABC Jack, que es un sitio web educativo, donde van a tener una muy divertida actividad sobre eso. Y acá tenemos un barco. Aquí también les tengo otra actividad. Tengo un video de YouTube para que ustedes vean un poquito de la historia de Panamá. Y también tenemos un tablero. En ese tablerito hay una actividad de Live Worksheet, que he elaborado con mucho cariño para esta clase. Aquí, más adelante les voy a explicar esta página de Live Worksheet, cómo trabaja y entonces para que se diviertan mucho con la actividad. Continuamos. En la siguiente diapositiva tenemos un mapa. Este mapa se encuentra en el Patronato de Panamá Vieja. Y fíjense que aquí está numerado todo lo que corresponde a los sitios arqueológicos. Aquí está el Puente de Matadero, el Fortín de la Natividad, el Conjunto Conventual de la Merced, el Conjunto Conventual de San Francisco, el Hospital de San Juan de Dios. Todos, todos estos lugares están señalizados y cuando uno hace el recorrido en vivo, pues es muy bonito ir descubriendo todos estos lugares. Está la Casa Larcón, la Casa de los Genoveses, el Puente del Rey, que lo podemos ver con más facilidad porque está más accesible. Todo lo que es la Catedral. Bien, este mapa también tiene un enlace al mapa de los monumentos. Aquí les puse entonces este mapa para que ustedes den clic o pulsen y entonces los lleve a hacer este recorrido muy interesante. Esta imagen me gusta mucho del Fortín de la Natividad. Este es otro de los monumentos que se encuentra en el sitio arqueológico. Y aquí les puse una serie de enlaces. Fíjense que hay como unas casitas hechas de cartón, como de papel. Bueno, todas estas casitas para reproducir nuevamente la ciudad como era en esa época de esplendor que tenía la casita de oro de Panamá. Pues fíjense, ahí hay recortables. Entonces usted puede imprimirlos o los tiene para ver y luego los arma y le van a quedar bien bonitos así como esta figura que estoy presentando aquí. Todo esto está en el sitio del Patronato. Y pues la foto del Fortín de la Navidad. Ahí tenemos un enlace para que conozcan más sobre este Fortín de la Natividad. Aquí les presento el Conjunto Conventual de San José. Este es un edificio impresionante. Cuando uno lo ve a vivo y a todo color, es enorme. Pues este sitio histórico tiene todavía algunos de los restos de este conjunto conventual. Y aquí es, en esta imagen, pues está el enlace para saber más de este sitio. Y aparecen dos tableros. Aquí aparece un libro de cuentos que habla sobre la historia de Panamá viejo para niños. Y ahí está el enlace. Y hay otra página de Life Worksheet que las explico más adelante. Se las pongo para que vean que esta es una sopa de letras que he hecho para esta semana. Espero que les guste mucho. Bueno, aquí están los enlaces para ambas. Aquí les presento el sitio web, como se ve, del Patronato de Panamá Vida. Hay un tour virtual. Para los que no pueden ir todavía a visitarlo, aunque eso va a estar abierto todos estos días, por la fiesta. Pues tienen un tour virtual de la catedral. También, ustedes dan clic aquí en esta foto donde está la catedral y la plaza mayor. Y pueden hacer un tour por dentro de la torre. Hay unas escaleras internas que nos llevan a ver, pues, todo lo que se podía ver en ese momento. Este era uno de los edificios más altos en esa época. Donde se ve el mar, se ve toda la ciudad antigua y también nuestra ciudad moderna de Panamá. Acá abajo hay otro enlace donde está el museo que hay ahora mismo en la Plaza Mayor. Hay un tour virtual para que entran las diferentes salas de exhibición que hay en el Museo de Panamá Vida. Todo esto está en la página web del Patronato. Bien, aquí les presento las dos hojas que están puestas en la plataforma de Live Worksheets. Las he hecho yo y están públicas para que cualquier docente la pueda usar, cualquier estudiante la pueda usar. Y les voy a dejar los enlaces aquí debajo del video para que lo puedan entrar y puedan inclusive descargar los PDFs. Todo eso está público y así lo he colocado para que lo puedan utilizar muchísimas personas. Entonces, este a la primera página es un pareo bien sencillo. Estas son hojas de primaria donde está la Torre de la Catedral, el Puente del Rey, el Museo, el Fortín de la Natividad y el Conjunto Cometo de la Concepción. Y pues ustedes tienen que hacer las correspondencias y ojalá que saquen 10 de 10. La otra página también del Conjunto Monumental Histórico de Panamá Viejo es una sopa de letras. Tiene 14 palabras sobre los monumentos y está, no está difícil, está más o menos allí, pero espero que se diviertan mucho buscando las palabras. Bien, estas dos páginas, como les dije, les voy a dejar el enlace aquí en el video. Y también, pues, quiero recordarles mis redes sociales, donde también me pueden seguir. Por favor, niños, síganme. Cualquier cosa también me pueden hablar por aquí. Me pueden dejar mensajes maestras, tal y tal cosa. Acuérdense, el Facebook de Tish El Chorrillo, el Twitter de Tish, underscore aquí, guión bajo Chorrillo, el sitio web mío para que vean las fotografías de todas las clases y demás cosas que hemos realizado, y también mi correo electrónico institucional del Ministerio de Educación, anapuntorodriguez2, arroba meduca.edu.pa. Aquí también están las redes, pues, para que puedan también contactarme por allí. Y por último, quiero decirles que todo este contenido, pues, es con fines educativos. Con fines educativos. Yo tomaba como unas fotografías de internet, también en la página web del Patronato de Panamá Viejo. Y la idea es que todos aprendamos. Así que espero que les haya gustado mucho lo que tenemos para esta semana, que estamos de fiesta en la hermosa ciudad de Panamá, La Vieja. Así que, chao, chicos. Que Dios me los bendiga mucho. Espero sus comentarios. Chao.